comienza relevos mexicanos dos contra dos los de mentes satánicos médico loco profesor locovich contra pinky y cerebro comienza la disidencia raquetazos en el pecho quema quema y en el paseo de soga a soga lo revierte burla cuidado de dar la vuelta y hunde en el cuadrilátero se pone buena la contienda paseo de soga tijera y fuera del ring espectacular gasmo cerebro el ratón tope suicida de laboratorio espectacular ahora steve pinky montero salta por la cuerda el médico loco intenta le da un golpe en la nuca para la voladora cuidado tercera cuerda lo golpea nuevamente fuera del ring árbitro esta vez legal viene pinky steve pinky steve pinky dramático arriba del cuadrilátero lo tiene cerebro locovich se rinde si 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 ganaron ganaron los ratones de laboratorio hoy ganaron el ring mañana el mundo entero pinky y cerebro pero yo les dije desde un inicio estas alimañas son una verdadera molestia y son peligrosas será mejor deshacerme de ellas adiós yoy ay 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 roedores y